Música Maestro, buenos días, me regalas el nombre Mi nombre es Steven Rincón Maestro, noté que estuvo participando en el concurso de la vuelta a la disciplina por cuenta del periódico de la hora maestro y constructor ¿Qué le pareció esa experiencia? Una experiencia chévere, sale un poquito en la rutina de estar escuchando acá tanto de charlas, charlas y así un poquito de actividad física ahí ¿Qué le pareció esta quinta gran capacitación? ¿Y a cuantas capacitaciones ha ido? Muy interesante pues muchas marcas mostrando sus productos y aparte de mostrarlos pues nos brindan una muy buena información que a la hora de traer en construcción nos van a servir mucho para la escogencia de materiales ¿Cuál es su especialidad en la construcción? En este momento estoy hoy estudiando un tecnólogo en horas civiles Lo felicito, le comparto el periódico a la hora maestro para que lo lea y lo comparta a las colegas Muchas gracias Muchas gracias Y amable Música